Charlie es el único que hace daño a su dentista Charlie manda la mierda a su guionista No sé Charlie, no sé, no sé Charlie, no sé, no sé Charlie Yo soy Charlie Sin, yo soy Charlie Sin Quiero posicionarme de manera contundente ante aquellos que se ponen a la libre expresión Porque creo que Charlie Sin tiene los mismos derechos a decir lo que le dé la gana como el Charlie en Tom Progresco en la moda del periódico francés, solo Charlie Sin critica a la mujer de Kanye West Todos los ricos hacen el reto con hielo, a Charlie Sin le sobran huevos para hacerlo con dinero Soy un drogadicto contra el deporte Y ahora todos quieren serlo, y ahora todos quieren serlo Me alimento a base de pobres Y ahora todos quieren serlo, y ahora todos quieren serlo Hoy voy a matar a mi jefe Y ahora todos quieren serlo, y ahora todos quieren serlo Al ver que la gente se inventa rumores, luego de gente te regalan flores Ya nunca más voy a apoyar la libre expresión Pues la zorra de mi vecina de arriba es alchivador que vendó anfetamina Ya nunca más voy a apoyar la libre expresión Y el hijo de puta que vive debajo y nos oye que mi mujer conmigo no se corre Ya nunca más voy a apoyar la libre expresión Y el médico calvo del ambulatorio me ha recomendado supositorios Ya nunca más voy a apoyar la libre expresión No, 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 no No soy pepper sanita No, no hay problema No soy pepper sanita No De escuchar mi fin Ya nunca más voy a apoyar la libre expresión Ya nunca más voy a apoyar la libre expresión Ya nunca más voy a apoyar la libre expresión Ya nunca más voy a apoyar la libre expresión Desde pequeño quise ser negro Y ahora todos quieren serlo Desde el poder gritamos jodemos Y ahora todos quieren serlo Fui el primero en volverme en mainstream Y ahora todos quieren serlo Voy a gastarme en coca y peón fan de Todos quieren ser, Charlie, F2 No soitxallieto No soitxallieto No soitxallieto Tiegutxab Yazîm Eiai susernillo, surekikon jus didillo Best pararafua, ho coordinates Batxuetan arruz daim bididilla Laua baizik, duro soan zehar mito y kaidei atziroturik Nortugitzen ditu egi arenariak, norkez hartzen ditu mugak Norkez dauskado lezbetenik eskuak, abrenazera Mitxak, mitxak dira, eginiak, eginiak, mitxak, mitxak dira